Estamos en Cappadocia, en la casa de nuestro amigo Atila. Y estamos con las tías de él, él nos invitó. Porque en este momento están haciendo todos los panes para el resto del año. Y se preparan para limpiar. Entonces es la época de hacer el pan. Ella está haciendo la primera mezcla de harina de trigo, yo pienso. Es muy... Es muy... Es harina de trigo con agua. Y luego aquí se sienta otra de las personas. Como las que quedan listas. Tengo las medidas limpias. Bueno, ella me está enseñando a hacer la tela. Pero esto es lo más difícil. Y resulta que esta tradición ya se está acabando. Están habladas en todas las familias. Entonces lo que está haciendo el gobierno es que está incentivando con... Como con patrocinios, con subsidios. Para que las familias las pompino. Y ya las jóvenes, ni los hombres ni las mujeres aprenden a hacerla. Y ya las jóvenes. Y ya tenemos que irse. Y ya tenemos que irse. Y ya tenemos que irse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.